Familiares y amigos dieron el último adiós al locutor leonés Calixto Roja, quien falleció ahogado cuando intentó cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos. Un gran hermano, un lindo hermano, carismático, educado, muy buen amigo de todas las personas. Calixto salió de la ciudad de León hacia Belice en el año 2018, motivado por la dura situación de persecución política que vive el país. Estando en Belice sortió muchos problemas económicos y en abril de este año decidió emigrar hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Simplemente me decía que su sueño era llegar a los Estados Unidos y que lamentablemente no logró obtener su objetivo. Los últimos momentos de Calixto fueron captados por un periodista en el río Bravo, cuando intentaba cruzar el río. Sin embargo, no pudo contra las corrientes y se sumergió en dos ocasiones para no salir nunca con vida. Que es duro lo que hemos pasado, que fue duro lo que pasó él. Porque me imagino que fue muy duro el momento, el último momento que vivió él. Y es muy duro lo que nosotros hemos vivido por las redes sociales. Que no hubo humanidad en quererlo ayudar. Y cómo se ahogó mi hermano, cómo falleció en ese río, sin ayuda de ninguna persona. Eso fue lo duro para nosotros. Los restos de Calixto fueron repatriados el lunes 9 de mayo desde México, después que sus familiares lograron conseguir los recursos económicos para poder realizar los trámites y llevarlo a su cepello en la ciudad de Telica, donde era originario. Que es un corazón de una casa de cuentas abiertas. Puede realmente el viento de horas y ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!